Música Corrudos y carteristas, son taxistas los que gritan ¡Sacros! Somos hijos de una mora, corrudos y carteristas, somos la ascolía que gritan ¡Sacros! Y un gargajo de remera, luz despierta en su solapa ¡Mero llaves sin pendencias! Corrupciones y arretrancos, un collón de arrojaduras Acolcha a sus perros sueños ¡En bares más asquerosos! Y el palo de un gallinero, cuando la red despierta Con sopor, alcohol, barato, morir en el buzorrito ¡Cero, berro, tono y plato! Somos hijos de una mora, corrudos y carteristas, son taxistas los que gritan ¡Sacros! Somos hijos de una mora, corrudos y carteristas, somos la ascolía que gritan ¡Sacros! 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 De mí a Miranda me cago en tu puta madre Hijo de puta, hijo de puta Carcerista, que tienes más cuernos que el ciervo Tu madre cobijando y tú a ti Hijo de mala, hasta vos de carcerista tienes, bastardillo